Vamos a empezar el programa porque, lógicamente, tenemos muchísimas cosas que contar. Y la primera de todas es esta noticia que nos hablan, que maquinan en Moncloa para frenar a Feijó. Atención, amigos, que están preparando Pedro Sánchez desde Moncloa para acabar con Feijó y con esa posible coalición que saque a Sánchez de la Moncloa. Tenemos al otro lado de Sky al señor Don Graciano Palomo. ¿Cómo está usted, Don Graciano? Pues muy bien. Y usted y la compañía que he visto ahí que tiene un gran talento alrededor de la mesa. Don Graciano, ¿cómo va su nuevo libro? ¿Ya lo tiene terminado? Sí, lo entregué el lunes. Por lo tanto, el señor, en lugar de pedirme que fuera arrastrando pasos de Semana Santa, me indicó que terminara los múltiples folios por llenar. O sea, que usted estuvo su viacrucis particular. Bueno, eso se lleva con toda la dignidad que es posible todos los días. Ya sabe usted lo que decía Santa Teresa de Jesús. La vida es pesada carga. Bueno, pero cuando la carga es con gusto, es diferente. Pues la verdad que sí. Ya he terminado el libro, está en proceso industrial. Y ahora esperar éxito de crítica y público. Pues seguro que será un gran éxito. Don Graciano, usted ha escrito un artículo que habla de cómo Moncloa maquina a frenar el efecto fijo y sobre todo esta ola, este tsunami que, bueno, de alguna forma se está movilizando el centro de derecha para terminar ya con este gobierno de Sánchez y de los comunistas. ¿Qué precisamente, qué están maquinando este Moncloa? Bueno, a ver, lo primero que tengo que decir, desde mi punto de vista, obviamente, aunque he leído hoy en la prensa otras interpretaciones de queridos y admirados colegas, es que la sustitución de Pablo Casado, una buena persona, pero un dirigente de FOL, digamos, por el gallego Rajoy, ha modificado por completo el panorama político español. Había un impas, había un bloqueo y ha llegado un señor del noroeste, de la verde Galicia, para desbloquear eso. Bueno, ya desde el mismo sábado, en el que fue entronizado como jefe del centro de derecha en España, ya Moncloa se puso en acción y unas horas después era convocado con la celeridad inusitada que tiene el señor Sánchez a Moncloa. Bueno, desde mi punto de vista, él ha centrado todo el papel de oposición institucional en el tema económico, dada la situación por la que atraviesa el país, y eso les está completamente descolocando. O sea, descolocando. Si se observa con atención, tras la salida, yo creo que la salida después de las tres horas de reunión entre el señor Sánchez y el señor Feijó, yo creo que el alegato más furibundo, sin un insulto, sin un aspaviento, sin una palabra más alta que otra del nuevo jefe del Partido Popular, retrató lo que es Sánchez. Ni un solo papel, ni un solo dato, ni una sola cifra, ni un rictus de seriedad, ni una pizca de interés nacional, y así lo retrató el señor Feijó. Y eso ha puesto muy nerviosos a tal. ¿Cómo se desactiva? Ellos saben que hoy perderían por goleada. Y la única opción es tratar de diabolizar o demonizar lo que es el centro derecha más la derecha, que es una mayoría social clara hoy. Y no digo siquiera por méritos del señor Feijó, el señor Abascal. Es por deméritos del señor Sánchez y sus cuates. Y por ahí van, por ahí van. No deja de ser curioso. La única tema es que son de otra derecha, que no se llevan a Europa y tal. Y si se observa con curiosidad, uno de los abrazos más afectuosos que ha dado el señor Sánchez en los últimos tiempos, de los muchos abrazos que da entre Falcón y Falcón, ha sido con el primer ministro polaco, Masoyevsky, que no es que sea de extrema derecha. Está, desde luego, a la derecha de Vox, en sus planteamientos ideológicos. El señor Sánchez se ha abrazado con gran fricción y cosa que aquí hace todos los días, tanto él como sus voceros, voceros partidarios, voceros de la bruneta mediática pro-gurramental, que es mayoritaria, etcétera. Eso es tal. Están sumamente preocupados y yo creo que cada vez en la gente más sensata. De hecho, hay un dato, hay una frase que un dirigente socialista con prestigio le dijo hace poco a uno de los delas que participa en la alta dirección del Partido Popular, ¿no? Le dijo, nos estáis metiendo, os estáis metiendo hasta la cocina, hasta la cocina de ellos, porque a nadie en su sano juicio se le ocurre, sobre todo teniendo responsabilidades de primer ministro, estar todo el día obsesionado con cambiar unos jueces para poner a otros, salvo que tengas miedo de ir a la cárcel o algo así, con la situación económica que hay en España y con los problemas de subsistencia que tienen ya millones de españoles. Es que eso no se le ocurre ni al que asó la manteca con el dedo. Por eso es el escapismo. Bueno, ayer creo que había tres falcons en Polonia para visitar al señor Zelensky. El falco del señor presidente, el falco de la señora Meritschek y otro falcon también de alguien que ha ido ahí a ver si daba algún codazo y se metía en la foto. Bueno, esa es un poco la situación y si se observa también con una cierta atención, incluso con una cierta chacota o risa, algunos aledaños mediáticos del sanchismo pues tratan de desacreditar al nuevo comandante en jefe del Partido Popular con cualquier gilipollez, en el que coincide también la extrema derecha. ¡Gracias!